La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén Vida y vida eterna Amén 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 que cosa más grande que cosa más grande y dirás, ay, ¿a dónde me va a mandar Dios? ¿a qué país me va a mandar Dios? te está mandando al vecino te está mandando al amigo te está mandando con quien trabajas al jefe, al profesor te está mandando al primo al sobrino, al hijo, a tú porque él vino por pueblos él vino por pueblos ¿cuántos creen que él vino por pueblos? Aleluya, amén en el primer libro de Samuel allí en su capítulo 16 vemos como aún Samuel y yo quiero invitarte a ir un poquito más arriba en el versículo 22 del capítulo 15 y dice sabemos que Samuel unió a Saúl y Dios lo puso como rey porque dice que era un muchacho agradable apuesto, hermoso lo dice la palabra y fue llamado y fue ungido como rey y Samuel ungió y pero en un determinado momento Samuel se equivoca pierde el camino pierde la orientación pierde el enfoque y empieza a hacer cosas que Dios no le mandó a hacer ¿cuántas veces nos ha pasado? que nos están mandando a hacer algo y nosotros porque mi corazón piensa cree siente lo voy a hacer de tal manera que da igual no da igual no da igual porque mira mira lo que dice y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros porque dice que Saúl a Saúl lo habían mandado a conquistar una tierra ¿y qué pasó? Saúl fue y lo conquistó y lo logró pero dijo bueno aquellos del ejército le dijeron mira estos estos cabritos están hermosos estos están preciosos nos los vamos a llevar entonces cogieron lo bueno y se lo llevaron con ellos ¿y qué mandó a decir Dios? Dios elimina corta de raíz todo y él se llevó no solo el rey sino que se llevó lo que ellos tenían lo mejor lo mejor entonces y nosotros luego también lo hacemos muchas veces hacemos eso Dios nos está mandando a hacer algo y nosotros pensamos ay es que me da pena tirar esta agua Dios dice que la tiene pero es que me da pena mejor no la tiro y me la veo o se la guardo o se le echan las flores si Dios dice tírala estírala ¿por qué? ¿qué pasa? porque dice como pecado de adivinación en la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación ¿cuántos hay aquí así? ¿obstinados? no ¿verdad? aquí no hay nadie que sea obstinado por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey le dice este de Samuel para que tú Saúl no seas rey porque Dios te mandó a hacer algo y tú lo hiciste de otra manera una manera que Dios no te dijo hacerla dice cuando Dios desecha a alguien no hay llanto ni lamento ¿por qué te estoy diciendo esto? porque dice en el versículo uno del capítulo capítulo dieciséis dijo Jehová Samuel ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? habiéndolo yo desechado para que no reen sobre Israel ¿hasta cuándo vas a llorar Saúl? perdón Samuel ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? ¿no te has dado cuenta que yo ya deseché a Saúl? Hebreos en su capítulo diez versículo treinta y uno dice horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo horrenda cosa es Dios le dice a Samuel levántate Samuel Saúl decidió obedecer su corazón lo que su parecer decidió hacer lo que el ejército lo que los demás le estaban diciendo él decidió no llores más levántate ¿por qué? porque yo ya escogí rey porque yo ya tengo un nuevo rey porque mi corazón late por esos pueblos porque mi corazón late de dolor como se pierde la gente y hoy sigue diciendo Dios mi corazón sigue latiendo por ver tanto pecado por ver tanta desobediencia por ver tanta inmundicia por ver cómo venimos aquí diciendo Señor Tú eres mi rey y cuando salimos ya se acabó el rey se acabó el reinado porque nos dejamos sentados aquí sigue diciendo mi corazón late por Ti iglesia mi corazón late por el mundo por aquel que se está perdiendo por aquel que se está va directo al infierno no por aquel que está dolido angustiado mi corazón sigue latiendo y manda el Señor dice no llores más Saúl porque yo he provisto el rey y vas a salir de aquí y te vas a ir y vas a ir a la casa de Isaí y vas a invitarlos y vas a invitarlos a participar de un holocausto y Dios vemos allí se los voy a ir contando para no leer tanto y dice Jehová llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Belén porque sus hijos de los hijos de Isaí han provisto el rey y Samuel va se dirige allá y va a invitar a Isaí a tomar a tomar parte y aquí es donde yo quiero ver dice que Isaí invita a todos sus hijos y él lleva a sus hijos a participar de ese holocausto a participar de ese tiempo y cuando Samuel ve a entrar al primer hijo que está allí en el versículo cuatro perdón en el versículo seis y aconteció que cuando ellos vinieron y vio a Eliab uno de los hijos de Isaí de cierto delante de Jehová está surgido pensó Samuel y le dice más adelante Jehová no mires el parecer ni a lo grande su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón ¿cuántas veces nosotros nos fijamos en la estatura en el porte en el físico nosotros decimos este como viene así será un cielo ungido pero este que viene así me parece que va a barrer el templo que grande cosa es barrer el templo ¿cuántos están agradecidos por venir a entrar yo soy muy agradecida por venir a entrar a la casa de Dios y Dios le dice a Samuel no te guíes por las apariencias y sigue presentando y sigue viendo me pongo yo que él decía este es este es eran siete se pasaron los siete y en un momento le dice Samuel ¿es ahí? ¿acaso falta alguno? ¿acaso no tienes más? ¿alguien falta aquí? le dice sí claro falta uno el más pequeño pero se está cuidando las ovejas ¿cuántos de aquí están así cuidando las ovejas? ¿cuántos se han sentido ustedes en un trabajo que piensan ustedes que es poca cosa que es poco merecedor? ¿cuántos de ustedes se sienten en esta mañana que están haciendo algo que no tiene gran valor? y David dice que estaba cuidando las ovejas de su padre y Samuel le dice pues mándalo a llamar mándalo a llamar por eso hoy te digo no te preocupes si no te han invitado a la fiesta no te preocupes si no te han invitado al banquete porque Dios no dejará comer no dejará tocar no dejará servir la mesa si tú no llegas hoy te lo crees Dios va a esperarte a ti porque si tú estás enfocado en aquel de arriba si tú estás haciendo lo que te han enviado a hacer por muy pequeño o por muy grande que sea si tú lo estás haciendo con el corazón que tenía David con el corazón que era parecido ante Dios con ese corazón que amaba a Dios y aún él amaba a sus ovejas era su rebeño él estaba cuidando algo que no era de él también porque era de su padre pero dice dice que en la Biblia no aquí nadie comerá hasta que llegue el menor de los hijos entonces dice hizo entrar dice allí en el versículo 12 hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer entonces Jehová dijo levántate levántate y úngelo porque estés aquel que estaba escondido aquel que estaba en el monte aquel que estaba con las ovejas aquel que seguramente estaba platicando con las ovejas aquel que seguramente estaba no sé cazando pajarillos yo que sé que estaba haciendo ¿qué puede hacer un pastor cuidando ovejas? sentado vigilando cuidando las ovejas pero David tenía una enseñanza David conocía el amor de Dios David conocía los mandamientos de Dios y David amaba lo que hacía estaba amándolo el trabajo que le habían dado por eso yo te digo mi hermano no importa el lugar donde te pongo trabaja trabaja como si estuvieras en el palacio trabaja como si estuvieras siendo el más alto el más grande porque el único lugar donde tenemos que menguar donde tenemos que ir para abajo para crecer es aquí en el trabajo de Dios dile a tu hermano yo quiero menguar yo quiero menguar lo dice lo creyendo yo quiero menguar porque más me voy yo más mi carne va bajando mi espíritu va subiendo y dice la palabra bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad entonces ¿por qué estás diciendo es que no puedo señor es que aquí donde estoy sentado esperando señor que alguien me mande a hacer algo y nadie me mande a hacer algo más que ver las ovejas y ver como comen las ovejas y ver lo que están haciendo las ovejas y ver que nadie se escape pero mira dice y lo hizo entrar y le dijo Dios Samuel este es un gelo un gelo y David fue ungido en ese momento pero entonces usted dijo Dios si el un gelo ahora ya no era el pequeño David ahora el poderoso era el poderoso David pero David fue ungido y le volvió a las ovejas y se fue a su sitio y tomó su lugar porque él sabía enfocarse porque él no dijo ahora ya no soy el pequeño ahora yo ya no soy el olvidado ahora no soy el que no invitaron no dijo yo sigo siendo el pastor de las ovejas de mi padre cuantos pastores de la oveja de su padre están aquí porque aquí hay pastores aquí hay gente que tiene que levantar al que está al lado hay gente que tiene que levantar a su amigo a su hermano cada uno tenemos una persona al lado que tenemos que levantar pero muchas veces cuando el Señor nos da una palabra nos da una profecía diciendo tú eres mi ungido tú eres mi profeta tú vas a ir a las naciones entonces yo me levanto de donde estoy y me levanto caminando así que nadie me siento como Pedro que cuando yo paso sana nos entramos y me olvido del que está al lado y no es así vuelve a tu sitio recibe la unción recibe la palabra pero enfócate en tu trabajo porque va a llegar el momento va a llegar el momento y aquí vemos un proceso un proceso que llevó a David a ser ese corazón conforme al corazón de Dios ese David que danzaba no importando lo que pasaba porque ahí quiero llegar yo ¿cuantos quieren llegar allí? ¿cuantos quieren danzar para el Señor sin importar lo que pase? porque yo quiero hacerlo pero mi corazón se duele mi vida se duele porque los problemas también agobian porque las enfermedades también te aplacan ¿cuántas veces nos hemos sentido adoloridos? y cuando nos dicen hoy mismo Bíblico decía necesitamos sanar al Señor porque Él nos ha sanado Él nos ha libertado ay es que me duele me duele me duele me duele pues adora en medio del dolor no esperes que el Señor venga y te quite el dolor porque seguramente en ese dolor es un proceso que Dios está usando para que aprendas adorar al Señor en todo tiempo en todo momento porque Dios nunca nunca deja de obrar en nuestras vidas el Señor nunca fue llamado para cosas grandes y hacer discípulos cosas grandes a las naciones cosas grandes por todo el mundo cosas grandes cosas grandes el Señor está llamando para cosas grandes predicar la palabra no es cosa sencilla es una cosa grande es un privilegio siéntete agradecido de poder compartir la palabra de poder decir el Señor te bendiga el Señor te fortalezca el Señor te levante siéntete agradecido porque no todas las bocas sale eso pero necesitamos ser como David enfocarnos en esa posición ¿qué es lo que te ha dado Dios en las manos? levanta tus manos y mira tus manos ¿qué es lo que tienes en tus manos? ¿qué es lo que Dios te ha dado en sus manos? ¿sabes lo que Dios te ha dado en tus manos? muchas veces decís no, no tengo nada y fíjese en David después de que David Samuel urge a David David vuelve a su sitio y se va otra vez a vigilar sus ovejas a pastorear sus ovejas las ovejas de su padre porque no eran de él eran de su padre y mira lo que te voy a decir ¿sabes por qué? muchas veces Dios no te da a ti lo que tiene para ti porque Dios no tiene para ti Dios tiene cosas grandes dile a tu hermano Dios tiene cosas grandes tiene bendiciones grandes tiene planes grandes pero ¿sabes por qué no te los ha dado? porque te dio un trabajo ajeno y con lo ajeno no has sido fiel entonces no puedes ser fiel con lo grande que Dios te dé para ti porque Dios tiene un trabajo ir a ser discípulos pero no soy capaz de ir a ser uno uno ni la mitad ni a mi esposo ni a mi esposa y esto no es de ir diciendo arrepiéntete porque te vas a ir al infierno no, no se trata de eso se trata de dar amor es el testimonio se trata de que cuando las cosas vayan mal yo esté en paz se trata de tener contentamiento con la situación que yo vivo se trata de vivir gozoso se trata de decir tranquilidad paciencia fe obediencia eso no quiere decir que tienes que posicionar cuantos se van al infierno cuantos se están perdiendo se luce dice se luce en la oscuridad se sale en la tierra porque no te da Dios lo que tú estás pidiendo porque ya te dio un trabajo porque ya te dio un ministerio ya te dio un liderazgo ya te dio el nombre de ser hijo de Dios algo que ni siquiera tuviste que ganar ni siquiera tuviste que pagar porque Jesús pagó el precio por ti y te dio la bendición de tenerlo y te dio el Santo Espíritu para tenerlo porque cuando aceptamos a Cristo y reconocemos a Cristo como nuestro Salvador somos dados y nos dan una porción de fe una porción de espíritu y eso tú no lo mereces no lo merecías pero por gracia dile gracia por gracia Dios no la da y que estás haciendo entonces con lo que Dios te dio con eso que pagó Jesús por tu vida entonces por qué yo no tengo aún lo que sé que hay para mí porque todavía no he aprendido a administrar lo ajeno aquello que Dios me está dando porque aquí hay dones ¿cuántos tienen dones? aquí hay talentos aquí hay mucho mucho talento aquí hay muchos dones pero los dones son para servir el talento es para dar el problema es que lo escondemos lo metemos debajo de la cama debajo de la mesa y por eso Dios no puede darnos pero mire lo que hizo con David con David David lo devuelve y se van sus ovejas y de repente el Señor crea circunstancias dígale al que está al lado el Señor crea circunstancias Dios crea circunstancias para llevarte a donde Él quiere que estés Dios lo eligió así Saúl dice que empieza a ser atormentado empieza a ser atormentado por un espíritu dice y la palabra de Dios dice un espíritu malo de parte de Jehová eso quiere decir que Dios estaba creando una circunstancia ¿para qué? porque estaba preparando un camino para que llegara el Rey y se posicionara porque Dios es un Dios de dirección de enfoque de orden Dios no puede a ver te vas para aquí no Él abre un camino con dirección con enfoque con una meta y ya había dicho David iba a ser Rey pero el problema que había estaba con Natán el hijo de Saúl por herencia le tocaba el Reinao pero Dios había decidido ya que Saúl no más y empezó a atormentar y empezó a atormentar entonces aquí aparece miren miren cómo cambia el pensamiento de repente su propia familia le dice a ver no tienes más hijos tú si tengo uno pequeño el más pequeño por allá el olvidado pero una vez que el Espíritu Santo te unge las personas cambian de mentalidad contigo ¿cuánto lo creen? no porque seamos buenos ni porque seamos guapos ni porque seamos bonitos sino porque es el Espíritu Santo el que trae gracia sobre tu vida porque mira Saúl empieza a atormentar y empieza a mostrar en el palacio alguien que le toque el arma alguien que le ayude a relajarse y mira en el versículo 18 dice entonces uno de los creados respondió diciendo he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él ahora ya sabemos que estaba haciendo David en el monte con las ovejas nos tocaba el arma porque en algún momento tenía que practicar digo yo él no estaba ocioso ¿ah? ¿qué estás haciendo tú en el puesto que te ha puesto Dios? ¿qué estás haciendo donde te puso Dios? en la puerta recibiendo a los hermanos limpiando los baños limpiando el templo ¿cómo tú limpias el templo? en un ministerio en un liderazgo ¿qué estás haciendo con ese tiempo? teniendo el privilegio de venir cada vez a recibir la enseñanza ¿qué estás haciendo en ese tiempo? ¿estás enfocado en la enseñanza o está tu cuerpo aquí y la mente allá? muchas veces nos dan un servicio hacer un servicio y en lugar de esforzarnos nos damos de ociosos pues aquí vemos que David estaba ocupado y cómo había cambiado la mentalidad un hombre dice de guerra vigoroso prudente sus palabras y hermoso ¿cuántos prudentes hay aquí? mira que yo lucho tela, tela cada día le digo Señor enséñame a hablar lo que tengo que hablar y enséñame a callar lo que tengo que callar porque lo necesito y dice y Saúl envió mensajeros a Isaí para que le envieran a Darín rápido y dice que cuando David ya lo sabemos todos cuando David tocaba el arpa Saúl se relajaba y los demonios se iban y el espíritu del mundo lo dejaba y todo bueno y dice bueno quédate aquí David porque he encontrado gracia porque encontró gracia en el rey ahora entonces David ya no es cualquier pastorcillo está en el palacio pero se devuelve otra vez a sus ovejas siempre debemos de devolver a casa del padre no importa donde estemos no importa que estemos haciendo o que nos han mandado a hacer siempre devolvámonos a la casa del padre a cuidar lo que el padre nos ha encomendado si tienes una familia vuelve a tu casa y cuídala si tienes si tienes un trabajo vuelve a tu trabajo y cuídalo porque lo que Dios te ha encomendado es lo que te ha puesto a ti siempre vuelve a la casa del padre cuando salga siempre regresa a la casa del padre porque la casa del padre hay provisión porque en la casa del padre hay enseñanza porque en la casa del padre hay alimento alimento para tu alma para tu espíritu porque aquí vienes a aprender aquí vienes a aprender a caminar sobre la vida aleluya otro acto de David Saúl lo lleva al palacio hace su función y se devuelve ¿cuántos estamos dispuestos a hacer eso? ¿ya hiciste eso? gracias adiós muchas veces nos aferramos a los cargos muchas veces queremos estar allí y no me sacan porque no me sacan y no me voy ¿sabes qué pasa? que cuando el Espíritu de Dios no está en el asunto cuando el Espíritu Santo no está en el propósito de nada vale que cantes que bailes que saltes que dieznes que ofrendes de nada vale lo que hagas tú si en tu corazón no está el Espíritu Santo de Dios si el propósito divino no está en tu vida de nada vale todo lo que hagas por eso debemos andar por fe y no por vista pero mira como es Dios enfócate en lo que tiene Dios para ti enfócate en lo que Dios te mandó hacer y Dios le estaba diciendo a Samuel que David iba a ser el próximo rey por eso cuando cuando David se devuelve empieza otro caos empieza otro caos y dice que como Saúl ya se sentía seguramente ya sin tormentos y sin nada empieza la guerra empezaron la guerra y empezaron los filisteos a atacarlos y él planea guerra y claro cuando tu mente se ocupa te olvidas de muchas cosas ¿sí o no? que necesito Señor necesito mira que estoy padeciendo y todo pero si me viene un trabajo me meto en el trabajo y se me olvidó todo lo demás y por un tiempo mi mente está ocupada y olvido las situaciones ¿es cierto o no es cierto? ¿el problema se fue? no está pero mi mente sigue ocupada y Dios crea otra circunstancia y aparece y aparece ¿quién? miramos el versículo el capítulo 17 donde donde David donde dice David mata a Goliath y dice que aparece un gigante aparecen los filisteos o sus ejércitos pero o un gigante por delante para amenazar y por 40 días pasó este gigante amenazando y el pueblo se hizo para atrás porque cada vez que aparecía y me da una gracia leer en la Biblia que dice que era un gigante con armaduras grandes con espada y todo lo que conllevaba en ese tiempo ser un soldado de guerra pero llevaba un escudero y el escudero no era gigante ¿para qué le servía el escudero? digo yo y este vociferaba y sabes que el enemigo también vocifera y te está diciendo a ti te tienes que detener tienes que detenerte aquí tú no puedes tú eres débil tú no puedes ir y hacer el enemigo te está diciendo no vas a salir de ese problema no vas a salir de esa circunstancia pobre eres y pobre te quedarás feo eres y fea serás feo eres y feo serás mira como eres mira tus pelos mira tus manos mira tus pies el enemigo va a usar cualquier tipo de mentira para que tú decaigas para que tú le tengas miedo para que tú eches para atrás para que no decidas pelear porque eso es lo que estaba haciendo por 40 días él se levantaba yo me pongo en el tema seguramente se estiraba como muchos cuando nos levantamos nos estiramos decía voy a ir y voy a soltar lo que me mandaron porque no necesitaba levantar un dedo solo necesitaba ir y decir y todos salían corriendo y el enemigo en este tiempo lo está haciendo ¿cuántas veces te has sentido así tú? ¿cuántas veces el enemigo te ha dicho no y tú te echas para atrás que el señor me dijo me habló y cuando te pega el aire en la puerta viene el enemigo a decir no y tú te echas para atrás ¿cuántas veces? y la pregunta es ¿cuánto tiempo tú vas a tardar en levantarte en levantarte y decir no porque Jehová me ha dicho aleluya y le no porque Jehová me ha dicho Jehová me ha dicho Jehová me ha dicho ¿quién es Jehová? para un de guerra es Jehová el Dios sobre todo el Todopoderoso el gran yo soy amén y entonces ¿por qué le haces caso al enemigo? porque cuando el enemigo viene a mi vida la carne yo me echo para atrás cuando el enemigo me dice no vas a poder me echo para atrás cuando el enemigo me dice no es que te vas a quedar enferma sigo pensando en lo mismo y venía Goliath y diciendo no yo me los voy a comer a todos los voy a hacer picadillo a todos se los voy a dar las aves a todos pero ¿cuándo lo hizo? en 40 días no hizo nada y el escuder lo protegía pero dice de repente aparece otra vez David y el padre porque dice que los hermanos mayores los habían mandado a la guerra para pelear contra los filisteos y David ¿y David dónde estaba? con las ovejas díganle con las ovejas ¿dónde estaba David? con las ovejas ¿otra vez? David el ungido el que tocaba el arpa el que tenía era hermoso y el dice hermoso varón valiente estaba con las ovejas pues le dice su padre el recadero David ahora dice ve tú ahora al campamento y llévale eso a tus hermanos y ve a ver cómo están tus hermanos ve a ver investiga porque Isaías estaba preocupado por sus hijos y David va y se mete y dice que lo que daba voces Goliat David escucha lo que se comentaba porque se comenta mucho cuando hay un gigante en nuestras vidas ¿sí o no? ¿o no? porque cuando una enfermedad que es mi gigante cuando una dificultad que es mi gigante cuando cuando una necesidad que es mi gigante cuando la falta de trabajo que es mi gigante cuando no tengo casa que es mi gigante cuando no tengo estudio que es mi gigante cuando no tengo para dar que es mi gigante tendemos a comentarlo ¿sí o no? y en lugar de ir y postrarme al Señor y decírselo, empiezo a contarlo, empiezo a contarlo y empiezo a contarlo y me vuelvo mendigo y me creo un espíritu de mendicidad para que todos bien, pobrecitos, pobrecitos pero mira lo que hace David, David va y se entera de lo que estaba pasando y yo te invito a ir allí, al capítulo 17, y dijo Isaí a David, toma ahora para tus hermanos una hepa de grano tostado y diez panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, a estos diez, y estos diez quesos y de leche, llévalos al jefe de los mil y mira tus hermanos, están buenos y toma prendas para ellos, porque él quería saber y Saúl y ellos y todos los de Israel que estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda ojo, ojo, Dios te ha dejado el cuidado de algo importante las ovejas eran importantes para el padre de David porque el padre lo estaba enviando a hacer algo no significaba que las ovejas podían ser descuidadas porque a ti te manden a hacer otra cosa no significa que dejes tu tarea descuidada porque mira que el diablo anda como león rugiente orgullente, queriendo devorar ¿por qué? porque él venía para robar, matar y destruir lo que Dios ha puesto en tu vida lo que Dios ha puesto en tu camino siempre de alguien contigo siempre deja guardado al cuidado de alguien mientras tú haces lo que te están mandando a hacer y dice que David dejó pues a un guarda y se fue con carga donde lo había mandado y salí y llegó al pagamento de batalla y cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate aparecía otra vez Goliath y los amedrentaba y ellos otra vez volvían a hacer y fíjense en el versículo 26 entonces David habló a los que estaban junto al diciendo ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? y quitaré el oprobio de Israel y quitaré el oprobio de Israel porque ¿quién es este filisteo incircunciso? los comentarios decían gigante los comentarios que le llegaban le hablaban de un gigante poderoso de un hombre fuerte, grande y todo lo demás y él le dice ¿quién es este filisteo incircunciso? llame uno a las cosas por su nombre tú llama a las cosas por su nombre pecado es pecado enfermedad es enfermedad necesidad es necesidad señor es que no hay pan en mi casa necesito dinero tú no necesitas dinero llamémosle a las cosas por su nombre y muchas veces nuestras oraciones van así porque no le llamamos no le ponemos el nombre que es señor tú conoces mi necesidad tú conoces mi situación necesito dinero no, necesitas provisión y la provisión va a ser la que Dios te mande y dice que compramos sin dinero porque yo puedo declarar que en mi casa yo compro sin dinero y la provisión llega a mi casa y está y hay y hay porque nosotros hemos aprendido a vivir bajo la cobertura de un rey y a llamar las cosas por su nombre porque dice que el señor es el proveedor de sus hijos y no dejará ni a uno ni a uno él tiene cuidado sobre nosotros por eso debemos de llamar a las cosas por su nombre y David decía ¿quién es este incircunciso? filisteo incircunciso que viene a temorizar al ejército del Dios viviente no estaba diciendo al ejército de Saúl estaba diciendo al ejército del Dios viviente ¿quién es? y va y se presenta y le dice a Saúl yo voy a hacerlo ¿cuántos de aquí están dispuestos? ¿cuántos de aquí están dispuestos? y bueno hay las palabras de David que había dicho y les refirieron delante de Saúl y él los hizo venir y dijo David a Saúl no desmaye su corazón el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará contra ese filisteo aquel olvidado aquel que fue y le ayudó en un momento que dicho sea de paso ni siquiera Saúl lo recordó que era el que le había tocado el agua ni siquiera se acordaba de eso y yo iré ¿cuántos están dispuestos a ir? ¿cuántos están dispuestos a ir y llamar las cosas por su nombre? enfócate ¿qué es lo que necesitas tú? ¿cuál es ese gigante que tú estás viendo en estos momentos? ¿cuál es la necesidad que está haciendo tu corazón así? porque dice no desmaye tu corazón de ninguno a causa de él a causa de quién a causa de ese filisteo incircunciso de ese que está sin Dios de ese que está sin esperanza de ese enemigo que lo que quiere es venir a robar matar y destruir lo que Dios ha levantado levantado con su hijo porque su hijo fue el que murió por ti y por mí porque su hijo fue el que murió por aquellos que nos escuchan hoy su hijo fue el que pagó el precio del pecado pero llama las cosas por su nombre enfócate enfócate en lo que mandó te mandó a ser Dios a ti no te mandó ni a tocar campanas ni a correr carreras que no te competen no te mandó a meterte en la vida de tus hermanos tampoco no te mandó a solucionarle los problemas a nadie a ti no te mandó a juzgar ni a criticar a ti te mandó Dios y dice dice David yo iré y yo quiero pararme con esto y no es en el poder de tus fuerzas porque cuando David se presenta delante de Goliat y Goliat lo ve y le dice acaso soy yo perro para que tú vengas con una piedra y una onda ¿qué tienes en tus manos? hace un rato le pregunté ¿qué tienes en tus manos? mira tus manos y ¿qué es lo que tienes? Señor yo no te puedo servir porque es que no tengo nada yo no voy a ir porque no tengo nada Dios no quiere nada Dios te quiere a ti Dios te quiere a ti quiere que uses lo que Él te ha dado y tienes dos manos ¿cuántos tienen dos manos? yo tengo dos manos tengo dos pies tengo dos ojos tengo dos oídos úsalos tienes un corazón ¿cuántos tienen corazón aquí? el punto es que mi corazón tiene que latir mi corazón tiene que ser cristocentrista que lata por las almas que lata por mi hermano no por solucionar los problemas sino que por ayudar por tener confraternidad por amarnos como Él nos amó y fíjate dice tú vienes con onda con una piedra y una onda ¿qué vas a hacer? me río yo seguramente Goliath se partiría de la risa usted pongase en la situación de un gigante contra un pequeñillo y seguramente se reiría de lo lindo pero Él dijo yo vengo con mucho más porque yo vengo con el Jehová de los ejércitos el que me sigue el que me da fuerza el que me da aliento el que hace que mis pies caminen no caminen corran aleluya y fíjate este detalle coge David todos conocen el tirachina ¿verdad este? y coge la piel y ¡pah! y le da ¡pum! ¿cuál es la circunstancia? dice y dice la palabra de Dios que Goliath cae con rostro a tierra ¿saben por qué cayó con rostro a tierra? porque no fue la piedra porque no fue David porque no fue la onda porque nosotros siempre vamos a lo real a lo que a lo que es natural porque nosotros pensamos que como como David le pegó aquí Goliath tuvo que ir para atrás porque por la fuerza del impacto tuvo que ir hacia atrás pero Dios no trabaja así Dios trabaja de manera sobrenatural y no es en tu fuerza sino en la fuerza de Dios y Dios dice que lo pone con la cara tierra no es con tus fuerzas no es con tu poder es su poder es mí el que hace que yo haga el que hace que yo vaya el que hace que yo cante el que hace que yo adore el que hace que yo vaya y ayude el que le dé las manos al caído es su poder que bonito cantas que bonito danzas no, no eres tú eres Dios es Dios el que hace porque la gracia de Dios se ha derramado sobre tu vida así como en David porque David no fue la oca ni fue la piedra fue el Espíritu Santo de Dios el que hizo el que fue y el que impactó y lo puso para tierra cuando inicia algo acabalo porque muchas veces tenemos dificultades y decimos en el nombre de Jesús sal lo que les decía al inicio nos ponemos de acuerdo y no dejamos que el enemigo robe la porción pero ciérrala cierra la puerta porque dice que David no se quedó como allí porque lo que había dicho David según la palabra de Dios lo que había dicho en el versículo antes dice Jehová te entregará en mi mano yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel que fue lo que hizo que Saúl lo quitaran del trono porque a Saúl lo mandaron hacer lo mismo acabar con un pueblo que estaba en pecado un pueblo que estaba dañando y lo mandaron a raer acceso y Saúl en su corazón pensó para él decidió para él y se enfocó en su reino y fue a hacer lo que no lo mandaron a hacer ¿ves la diferencia de David? ya había caído ya había caído bolear pero esa no era lo que él había dicho él había dicho yo cortaré la cabeza córtale la cabeza no dejes que se levante agarra la espada tú tienes la espada del espíritu esa espada esa espada que corta ese libre de filo esa espada que llega mucho más hondo de lo que tú te imaginas coge la espada y córtale la cabeza al problema córtale la cabeza a la situación levántate con la cabeza de tu enemigo diciendo aquí está porque Dios lo entregó en mi mano cuánto le da la gloria no te conformes con tirarlo al suelo córtale la cabeza porque de ahí no se va a levantar ay es que tengo un pecanito allí y claro confiesa tu pecado ven al altar confiesa tu pecado y yo paso al altar confieso mi pecado pero no le corto la cabeza porque al minuto estoy mintiendo porque al minuto estoy fallando porque al minuto estoy pecando porque vengo aquí y digo señor es que tengo necesidad señor por favor proveeme proveeme pero cuando salgo compro la lotería y acabo de recibir palabra aquí que me van a decir ¿a dónde vamos? no le cortamos la cabeza porque nos llevamos a nuestro muerto arrastrado ¿cuántos han llevado el muerto arrastrado a su casa? ¿cuánto Dios les ha dado poder y autoridad para vencer al enemigo ¿cuántos le han dado poder y autoridad para derrotar al gigante y usted está arrastrando su muerto? amén ¿cuántos llevan su muerto arrastrado? cortale la cabeza no dejes que se levante no dejes que se levante porque de allí Dios sacó al rey sacándolo de las ovejas sacándolo de un corazón sencillo humillado es el del altar donde hay respuesta de mano es el altar de Dios donde hay respuesta cuando Dios te mande a hacer algo hazlo de todo corazón y hazlo sobre bajo la dirección que te han dado cuando tu líder cuando tus pastores te digan haz esto hazlo como te lo están mandando hacer porque la dirección la llevan ellos no tú volvemos a un Saúl que se equivocó pensando que su corazón podía dictar sus normas dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso engañoso el corazón del hombre es muy engañoso Dios siempre va a crear circunstancias aunque no las veas y tú me dirás es muy 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 difícil muy difícil el caminar muy difícil porque David era David pero David salió de cuidar las ovejas David salió de ser un nadie un no invitado a ser un ente importante un ente necesario para llevar a un pueblo a la liberación porque dice que después de que David cortó la cabeza se la presentó al rey y vinieron los del ejército de Saúl y acabaron y mataron a todos los que le estaban haciendo a los filisteos al que dañaba al territorio de Dios y eso es lo que debemos de hacer no es en tu fuerza no eres tú es Dios no es en tus fuerzas sino son las fuerzas de Dios no te pongas saco ajeno tampoco porque dice que cuando Saúl vio que David quería no le cortó el impulso sino le dijo ponte mi armadura no te pongas saco ajeno no te pongas vestimenta ajena no te pongas armadura ajena Dios te ha dado una armadura a ti cuando tiene una armadura aquí lo que necesitas es reforzar cada día esa armadura pero solo la vas a reportar aquí aquí en el altar crea tu altar crea tu altar en tu propia habitación en tu casa en tu cocina donde sea crea tu altar refuerza tu armadura no te pongas armadura de nadie no te pongas saco ajeno porque Dios va a orar de manera distinta en cada vida Dios no obra de una manera como yo le di esto a esto y lo hice y lo puse de rojo y de granate y le puse lacitos voy a usar también esto Él no usa esas formas Él no sigue un modelo Él trabaja de manera de manera especial sobrenatural y específica enfócate en lo que Dios te mandó hacer deja de hacer a tu hermano deja hacer a tu hermano lo que Él está haciendo bueno o malo déjalo pelea por tu vida no cojas la espada de otro coge tu propia espada aprende a pelear con tu espada tu espada ¿cuántos tienes tu espada? aprende a pelear con tu espada es que mi hermano dijo que no la palabra de Dios dice esta es tu espada aprende a pelear con ella no te asustes si te tienen enfoco enfócate y avanza no sé dónde Dios te tenga y tú que estás escuchándonos hoy esta mañana no sé dónde estés ni en qué sitio estés ni en qué lugar estés en tu iglesia no te preocupes por eso preocúpate por adorar preocúpate por rendirte a Dios preocuparte por buscar a Dios por humillarte a Dios que Dios de ahí te va a exaltar que Él ya te va a sacar porque si Dios ha dicho que tú eres su hijo Dios ha dicho que tú eres un ministro de alabanza de adoración Dios te va a levantar en el momento y a tiempo justo aunque sea la última opción no hay quien lo haga pues a este que lo haga no te preocupes porque no eres la última opción es la opción de luz era lo que Dios tenía preparado porque el Señor prepara tiempos crea circunstancias y cuando Dios te llamó te pone ¿cuánto lo creen? sí señor tú no necesitas tener escudero o ser escudero de nadie Golía siendo un gigante necesito escudero tú no necesitas un escudero tienes al Cristo de la victoria tienes al Dios todopoderoso tienes al Espíritu Santo que va a estar abriendo caminos peleando por ti el punto es Jesús va contigo el Espíritu Santo está contigo porque el Espíritu Santo no habita en corazones sucios ni vidas sucias el Espíritu Santo no habita en gente complejada yo puedo levantar diciendo mis manos están limpias ¿cuántos pueden levantar sus manos y decir mis manos están limpias mi corazón está limpio Dios lee los corazones escudría los corazones y cuando pegues al blanco no te olvides tú de rematar remata para que no se levante es la fuerza de Dios es la que te da la que te da el poder para hacer y hacer ¿cuántos David hay aquí? yo sé que alguien está escuchando esta mañana y se está sintiendo como ese David que estaba olvidado en un campo cuidando ovejas yo te quiero decir esta mañana no te sientas mal porque el lugar donde Dios te ha puesto en este momento es un lugar donde te está preparando y Él está creando circunstancias porque tú necesitas cuidar lo que Dios te ha dado porque dice que si en lo poco me refiero en lo mucho que tendré tenemos nuestra vida que ya es mucho mi hermano tú tienes tu vida en tus manos que ya es mucho que necesitas cuidar que necesitas orientar pero no lo vas a hacer a tu parecer a tu forma de ser lo necesitas hacer una voluntad de Dios lo necesitas bajo la luz de la palabra que esa lámpara sea la palabra sea lámpara tus pies y lumbrera tu camino no dejes de congregarte no dejes de asistir si tú no tienes una iglesia donde congregarte busca tú una iglesia a ti que escuchas si tú no tienes donde asistir busca una iglesia de sana doctrina donde congregarte donde puedas acercarte a Dios y tú que estás hoy mi hermano a David lo sacaron de allí pero David fue un hombre conforme al corazón de Dios que lanzaba delante la presencia de Dios que cuando falló buscó a Dios se humilló hasta un suelo y Dios lo volvió a levantar amén cuantos necesitamos ese maravilloso enorme y enorme gracia de Dios ese enorme amor de Dios cierra tus ojos en esta mañana cierra tus ojos en esta mañana y yo quiero decirte no permitas que el enemigo te robe no permitas que ese gigante que tú estás viendo en este tiempo te avasalle y diga no puedes no permitas que ese enemigo que está amenazándote porque no va a pasar de allí porque dice la palabra que Cristo lo venció en la cruz del Calvario lo exigió públicamente y lo venció y lo único que está haciendo es engañar a tus oídos engañar tu mente no dejes que el enemigo te engañe cierra tus ojos ahí donde estás no dejes que el enemigo